Con el objetivo de aportar al desarrollo ambiental con el Cantón Hermano de Pucará, la Municipalidad de Pasaje a través de Agua Paz a firmar un convenio para el tratamiento de desechos sólidos. Condiciones geográficas, acá en Pasaje eran más favorables por la cercanía y todo. Entonces sirve un acercamiento para ver si se les puede cooperar en el sentido de recibir los desechos no peligrosos. En este caso se hizo el acercamiento y se llegó a un acuerdo, a un convenio para poder recibir. Ellos aproximadamente están generando 10 toneladas mensuales. Para hacer una relación con Pasaje, Pasaje está por las 100 toneladas, un promedio. Entonces no es una cantidad que a lo mejor nos afecte. Obviamente el convenio es temporal. Este Cantón hasta el momento solo ofrece el servicio de recolección de basura. Sin embargo no tienen un espacio de relleno sanitario. Por esta razón se realiza el aporte. Ante esta condición ambiental el convenio busca dos condiciones. Una, la condición ambiental bajo la eliminación directa de todos los tipos de residuos que se encontraban ubicados dispersos en las cuencas. Y otra, dar el servicio al Cantón Hermano de Pucará bajo la condición de la recepción de los residuos de característica no peligrosa, es decir, domiciliarios. Estos serán dispuestos de forma oportuna con un promedio, como lo dijo el ingeniero, de 10 toneladas mensuales que indistintamente representarían a la capacidad total de operación del relleno de un 3 al 4%. Al firmar el convenio, el municipio de Pucará quedó comprometido en la realización de relleno sanitario. Buscar que los cantones hermanos, que por cuestiones de recursos no lo tienen los rellenos sanitarios o sus celdas de disposición emergentes, busquen en un tiempo prudencial generar los procesos encaminados a la construcción de las celdas emergentes o rellenos en muchos de los casos. En el caso de Pucará, por ser una jurisdicción pequeña, un cantón pequeño, ellos se podrían mancomunidad con otros cantones de la región para conformar un relleno único. En este caso, Pucará, al no contar o al no disponer, Agua Paz, a través de su empresa pública y del GAN Municipal de Pasaje, está ordenando ese apoyo.